Hola, ¿qué tal les son todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que está pasando en las eliminatorias de Asia para el Mundial México-Estados Unidos-Canada 2026. Les comento que ya estamos en la tercera ronda, tenemos tres grupos, Grupo A, B y C Cada grupo tiene a seis selecciones, de las cuales los dos primeros de cada grupo, primero van a jugar todos contra todos y los dos primeros de cada grupo van a clasificar directamente al Mundial, mientras que el tercero y cuarto van a ir a una ronda de repesca para ver cuál va a clasificar a lo que va a ser el mini-torneo de repesca antes del Mundial Pues bueno, empezamos con el Grupo A, Irán derrotó 1-0 a Kirghiz, a República de Kirghiz Mehdi Taremi en el minuto 34 el único gol del partido Luego Qatar perdió 1-3 ante Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Al-Hassan en el minuto 38 el gol para Qatar pero luego Harib Abdallah Suhael en el 68 Khaled Ebrahim en el 80 y Ali Saleh en el 90 más 4 terminó marcando los tres goles para Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos que es una potencia junto a Qatar ¿no? que bueno dura derrota para los Qataríes la verdad y en el último partido en el último partido de este grupo Uzbekistán derrotó 1-0 a Corea del Norte Halolid, Din, Mara, Masharipop en el minuto 20 el único gol del partido entonces las posiciones Emiratos Árabes Unidos Irán y Uzbekistán todos con tres puntos Corea del Norte Kirghiz, República y Qatar cero puntos que es lo que se viene este 10 de septiembre Corea del Norte contra Qatar lindo partido Qatar obligado ya a ganar de visitante bueno va a jugar en Corea del Norte Kirghiz, República contra Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos contra Irán quizás este sea el partido más importante son los dos candidatos a clasificar en estos momentos Irán y Emiratos Árabes Unidos un lindo enfrentamiento ese vayamos a ver qué es lo que está pasando en el grupo B en el grupo B donde Jordania empató 1-1 con Kuwait luego vamos a ver los goles no vamos a ver si no les voy a decir quiénes fueron los goles el primer gol del partido Moussat Alta Amari en el minuto 14 y el empate Yusef Al Sulaiman en el minuto 90 más 2 para Kuwait mientras que Irak derrotó 1-0 a Oman el único gol a Aymen Hussein en el minuto 13 y Corea del Sur uy Corea del Sur sorpresa empató 0-0 contra Palestina Corea del Sur que es una de las potencias con el continente asiático y no pudo sumar de a 3 las posiciones Irak 3 puntos Jordania Kuwait Corea del Sur y Palestina 1 punto y Oman 0 puntos está complicado este grupo pero bueno si tienes la primera fecha vamos a ver qué nos trae la segunda fecha la segunda fecha tenemos Oman contra Corea del Sur en Oman oportunidad para que Corea del Sur empiece a ganar Palestina contra Jordania lindo partido Palestino contra Jordania y Kuwait versus Irak Kuwait versus Irak ahí no sé uno recuerda lo que fue la guerra y bueno supongo que ya se han curado algunas heridas ¿no? Kuwait contra Irak bien vayamos a ver qué es lo que ha pasado en el grupo C donde Arabia Saudí empató uno a uno con Indonesia Arabia Saudí que es otra de las potencias siempre casi no faltan los mundiales Arabia Saudí los goles Ragnar Orat Mangó en el minuto 19 para Indonesia y lo empató Musab al Fuyauri en el minuto 45 más 3 1 a 1 resultado final en otro partido Japón empezó con todo 7 le metió a China uy tremendo esto debió doler a los chinos Wataru Endo en el minuto 12 Kaoru Mitoma en el 45 más 2 2 a 0 acabó el primer tiempo segundo tiempo Takumi Minamino en el 52 repitió Takumi Minamino en el 58 Punia Ito en el 77 Daisen Maeda en el 87 y Takefusa Kubo el exjugador del Real Madrid en el 90 más 5 7 a 0 Japón contra China por otra parte Bahrain derrotó a Australia 1 a 0 en Australia ojo con esto Harry Soutar gol en contra el minuto 89 ojo Australia que es uno de los favoritos también para clasificar por el continente asiático perdió las posiciones Japón y Bahrain 3 puntos Arabia Saudí tiene 1 punto Indonesia tiene 1 punto Australia 0 puntos China 0 puntos lo que se viene China contra Arabia Saudí lindo partido este China contra Arabia Saudí sino que la FIFA quiere que sea potencia por la cantidad de público que tiene la cantidad de auspiciadores que puede llevar pero los chinos parece que son los que no pueden Indonesia contra Australia Australia obligado a ganar en Indonesia y Bahrain contra Japón y dos de los equipos que han ganado se van a enfrentar va a estar lindo este partido entonces bueno así está las eliminatorias asiáticas y que no se van a enfrentar la gente que la gente se van a enfrentar se van a enfrentar para la gente